En Guantánamo se ampara en el artículo séptimo de la enmienda Plat, el convenio de 1903 y su reglamento para el arrendamiento de las estaciones navales y carboneras y el tratado de relaciones entre Cuba y Estados Unidos de 1934. El ejendro fue incorporado a la constitución de 1901 mediante coacción y el arriendo de 1903 y de 1934 realizado por un gobierno cubano sujeto a presiones políticas. O había enmienda Plat o no había independencia o no había república. La historiografía demuestra falsedades en esos procesos y los momentos de imposición ejercidos por el ocupante norteamericano están bien documentados. En posiciones encontradas parece desconocerse que en el espíritu de la Carta de Naciones Unidas y de los esfuerzos de la comunidad internacional por acabar los vestigios del colonialismo, debe rechazarse el principio de intertemporalidad. En primer lugar que he estado durante más de un siglo contra la voluntad del legítimo dueño de esos 117 kilómetros cuadrados, el pueblo cubano. Una república mediatizada que acepta acuerdos por medio de la amenaza o el uso de la fuerza forzaron a Cuba a soportar graves violaciones a su soberanía e integridad territorial, lo cual las presentes generaciones rechazamos enérgicamente a través del artículo 12, título 1 de nuestra actual Carta Magna, convencidos de que todo Guantánamo en Cuba es nuestro. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.